Hola amigos, espero que estén muy bien, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como podemos archivar nuestras clases y como podemos restaurar nuevamente nuestra clase archivada. Para ello tenemos que trabajar acá en el menú general, específicamente acá donde dice clases. Entonces nos vamos a estas clases, esto nos lleva acá en este caso a la ventana principal de Classroom donde podemos observar todas las clases donde estemos participando actualmente, ya sea con el rol de profesor o con el rol de estudiante. Ustedes pueden ver que acá yo tengo otras clases en este caso donde ya los profesores me fueron añadiendo teniendo en cuenta el trabajo anterior. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser, vamos a ver como archivar una clase. Para ello hay que seleccionar la clase que queremos archivar. Voy a archivar esta clase de ingeniería de software. Selecciono este icono de los tres puntos que ustedes ven acá y le digo que quiero archivar esta clase. Ahora me sale la ventanita de preguntas donde me indica si quiero realmente archivar esto. Una vez que archivé esto me indica esto que ni los alumnos podrán, ni el profesor de los alumnos podrán hacer cambios acá y que puede ver esta clase archivada en el menú de Classroom. Entonces una vez que yo archivé esta clase ya no va a ser visible acá dentro de la página principal. Ustedes pueden observar que esa clase desapareció de acá. Los alumnos sí van a poder acceder a esta clase archivada. Sí van a poder en este caso consultar los materiales que están allí, pero ya no van a poder responder ninguna pregunta, por ejemplo. Entonces para poder restaurar en este caso esa clase que archivamos nos vamos nuevamente hasta acá. Y acá nosotros tenemos que buscar la opción clases archivadas. ¿Ven? Entonces nos vamos nuevamente hasta clases archivadas. Fíjense que en este punto se guardan todas las clases que uno va archivando durante su trabajo. Entonces acá tengo varias opciones otra vez. Puedo hacer una copia de esta clase archivada. Puedo restaurar esta clase para que quede nuevamente disponible en la página principal. O en todo caso si ya no lo necesito puedo eliminar esta clase. En el ejemplo que vamos a ver va a ser la de restaurar esta clase. Le vamos a dar restaurar. Entonces esta clase va a quedar nuevamente restaurada y lo vamos a poder visualizar dentro de clases donde nos va a mostrar que nuestra clase nuevamente ya está disponible en la ventana principal de Classroom. Bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder archivar sus clases. Y posteriormente cuando tenga la necesidad de utilizarlo para poder restaurar el curso. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.